¡Solo recuerdos y más recuerdos! ¡Con los folclóricos de Marco Laguna! ¡Salud, salud! ¡Profesor Víctor Onésimo Campos Cotrina! ¡Manuel Campos Tafur! ¡Profesor Víctor Onésimo Campos Cotrina! ¡Profesor Víctor Onésimo Campos Cotrina! ¡Profesor Víctor Onésimo Campos Cotrina! Ay, yo no sé por qué, tanto yo te quiero Ay, yo no sé por qué, tanto yo te quiero Quiero olvidarte, pero yo no puedo Quiero olvidarte, pero yo no puedo Esas son tus caricias, de ti que me dabas Esas son tus caricias, de ti que me dabas Quiero recordarlo, que es posible a diario Quiero recordarlo, que es posible a diario ¡Pasa de esa cervecita! Jan Jantos Mejía Edil Junso Vázquez Chávez Orlando Vázquez Peralta Abimael Cruz Lava Tú bien no sabías que era enamorado Tú bien no sabías que era enamorado Mi corazoncito, era ilusionado Mi corazoncito, era ilusionado Cada vez que sueñas, como me recuerdas Cada vez que sueñas, como me recuerdas Que yo estoy a tu lado, dentro de tus lazos Que yo estoy a tu lado, dentro de tus lazos Hacia Brasil el destino, pa' no querernos los dos Solo nos queda mirarnos, que nos pasaron los dos Hacia Brasil el destino, pa' no querernos los dos Solo nos queda mirarnos, que nos pasaron los dos Hacia Brasil el destino, pa' no querernos los dos Solo nos queda mirarnos, que nos pasaron los dos Hacia Brasil el destino, pa' no querernos los dos Solo nos queda mirarnos, que nos pasaron los dos Que bien se baila, que bien se goza Con tus muchachitos, los folclóricos de Marco Laguna Si o no, Lidonil y Evara